Bueno, hola a todos. Vamos a esperar unos minutos a que nos podamos ir conectando. Hoy vamos a tener una charla con Belén de presentarte. Vamos a estar tocando algunos temas como las emociones en la búsqueda laboral. Bueno, vamos a ir desarrollando de una manera también espontánea. Ahí se está conectando Belén. Vamos a ir abordando estos temas que nos pueden servir a todos, básicamente. Buenas. Buenas noches. ¿Cómo andan, Belén? Bien. Te veo torcida, pero bueno. Está como así, ¿no? Ah, lo que pasa es que lo había puesto como lo ponía siempre. A ver. Vamos a ver cómo hacer. De manera, sí, generalmente ahí los vivos son como las historias, de manera vertical, porque si no te sale torcido. Pasa que no sé cómo ponerlo así porque siempre, o sea, siempre que lo pongo lo pongo así, horizontal. Claro. Bueno, si no, no importa. Lo hacemos así. Lo hacemos así. No, no hay problema. Lo hacemos en esta forma. No hay problema. Ahí está. Sí, yo siempre que lo, que estuve haciendo los vivos, a ver, ahí me están ayudando. Pero siempre que los hice, los ponía así, vertical, va, horizontal, como para que se vea. Ahí está, a ver. Ahí está perfecto. Ahí va, a verlo. Ahora sí. Perfecto. Listo. Ahí está, gracias. Uy. En vivo. Pasar. No importa, puede pasar. Puede pasar, puede pasar, puede pasar. A ver. Mientras, bueno, damos la bienvenida a los que vienen así. Ahí está. Sí, obvio. A los que están conectados, bueno, agradecemos. ¿Ves que es un horario que es bastante, ahí está, a ver, ahí estamos bien. Sí, perfecto. Ahí está. Que es un horario que se mueve bastante lo que son los vivos porque es un horario como más pico, entre comillas, ¿no? Sí. Es el horario después del trabajo, ¿viste? Después de mucho, la oficina, el home office hoy, pero después de las seis es más complejo. Y está hoy todo el mundo en este tiempo haciendo vivos. Sí, 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 sí. Sí, sí, por eso también es un desafío más allá de lo que es el horario y todo, por eso, ¿no? Porque quizás al haber muchos que se conectan suele suceder eso. O que anda que es un poquito más lento esto. El otro día cuando habíamos hecho otro por acá había sucedido algo. O se cortaba la imagen del audio, pero bueno, vamos bien con eso. Por ahora eso va funcionando bien. Así que, bueno, la idea es ir charlando un poquito lo que adelantamos en el flyer, ¿no? Esto de lo que es la búsqueda laboral en sí, junto con todo lo que conlleva a nivel emocional lo que es esta búsqueda puntual, ¿no? Que se van despertando en sí un montón de otras cosas y la idea es esto. Un poco yo ya te contaba los diferentes escenarios y quizás también las diferentes realidades o creencias o también, bueno, un poco las ideas que se van manejando, sobre todo en esta realidad de cuarentena, ¿no? Esto de, bueno, un poquito el temor o las diferentes ansiedades que se van generando. También entendiendo que todo lo que es el escenario laboral está de alguna manera más movilizado y está con otras quizás urgencias y sobre todo en diferentes rubros, buscándose diferentes errores o vacantes que quizás en otros momentos no eran tan solicitados como ahora, ¿no? Y muchas consultas que se van generando también en las asesorías desde acá y demás esto de, bueno, ¿cómo encaro también este tema en esta realidad? Teniendo en cuenta que está todo quizás como más trabado o sí, que los feedbacks tardan más en darse o más que se den lo que son las entrevistas laborales, que le den respuesta a lo que son los curdículums. Es decir, son cosas que suceden en una normalidad fuera de cuarentena, pero ahora se están potenciando, ¿no? ¿Cómo también poder llevar esta búsqueda con este escenario, con este contexto, de una manera que no impacte de una manera tan negativa, ¿no? Como veo que impacta. Sí. A ver, antes de responderte eso, te voy a hacer una pregunta para yo también sacarme la duda. Yo tengo pacientes que están en búsqueda laboral. ¿Se están dando búsquedas laborales ahora? Las empresas, vos que sos profesional de recursos humanos, ¿están contratando en este tiempo de cuarentena? Mirá, lo general es, se siguen poniendo las diferentes búsquedas, porque no se cancelan, digamos, las búsquedas son las que están publicadas, o que está la oferta activa, pero sí es verdad que todo lo que es el escenario laboral está un poquito más trabado que en una normalidad fuera de cuarentena. Eso no quiere decir que los perfiles que se postulen no sirvan, porque son muchas cosas que se escuchan, ¿no? O que me comentan, bueno, no sé si mi currículum sirve, no sé si sirve mi perfil. El perfil puede empatizar mucho con lo que es la búsqueda, pero por temas de tiempo, por temas de, bueno, esta realidad en la que estamos viviendo, también por temas de ingresos dentro de los diferentes negocios, organizaciones, pymes, comunidades y demás, son cosas que hay que gestionarlas, y que en muchos lugares se están aprendiendo a cómo hacerlo, ¿sí? Sí, quizás en los rubros más a nivel salud, o lo que es entregas a domicilio, se están buscando más perfiles o más candidatos que en otros momentos. Por esta realidad, justamente. A ver, yendo un poco a la pregunta que vos ibas haciendo, ya de por sí una búsqueda laboral genera un montón de emociones y de movilización en nosotros, ¿por qué? Porque hay una incertidumbre de algo a cubrir en nuestras vidas, que generalmente tiene que ver con la parte económica, y no solamente tomando el trabajo como una parte económica, sino como, muchas veces, en la búsqueda de lo que queremos hacer, de la pasión que uno puede tener por algo, depende. Muchas veces uno busca trabajo, si renuncia y va buscando, por encontrar aquello que más la resuena interiormente, y otras veces es por una emergencia económica. Entonces, ya eso pone en contexto que la búsqueda laboral y el poder encontrar un trabajo generalmente genera, sobre todo, muchas ansiedades, diversas ansiedades a la hora de afrontar un cambio, porque toda búsqueda laboral tiene que ver con un cambio. O sea, estés trabajando en un lugar y quieras hacer un traspaso a otro, o estés desempleado y quieras encontrar un trabajo. Entonces, principalmente tenemos que entender que hay una movilización de nuestro aparato psíquico, de nuestra emocionalidad, a la hora de ir al encuentro con eso, como todo tipo de transformación o cambio. Eso con respecto a la búsqueda laboral. ¿Cuál era la otra pregunta que hacías el preámbulo al inicio de Belú? Sí, más que nada también, esto que vos decís, lo del cambio, ¿no? Muchas consultas, quizás, o que se generan dentro del compartir, es esto de, bueno, mirá, estoy trabajando actualmente, estoy en un empleo en donde medianamente me gusta, porque también hay muchos encuentros con eso, ¿no? Sí, bueno, está bien, estoy trabajando, lo quiero cuidar desde el lado ingreso, desde el lado económico, pero me estoy dando cuenta que no es a lo que me quiero dedicar, ya sea a nivel laboral, ¿sí? Que tiene mucho también que ver con lo que están estudiando. De hecho, esta semana me pasó de encontrarme con un caso puntual, como con este ejemplo. Está trabajando, la persona, le pedí permiso para compartir esto, está trabajando en una empresa que le gusta, está hace tres años, ¿sí? Ya conoce bastante, obviamente, el escenario, si no es una empresa grande y demás, pero suele pasar, quizás, y de hecho lo veo más acentuado en este momento, que quizás las personas están dando más el lugar a replantearse esto, si realmente quieren seguir estando donde están, o si se quieren ir y empezar a emprender también por su lado, de acuerdo a lo que sientan que es lo que más le gusta. Y de estos casos me estoy encontrando un montón. Y ahí también se ponen en juego muchas cosas. Bueno, no tengo experiencia emprendiendo, no tengo experiencia quizás contando el tipo de servicio o producto que puedo llegar a brindar. Entonces, también son diferentes cambios. O también, desde el lado laboral, siguiendo quizás lo que es la línea de relación independencia, es esto, ¿no? Bueno, quiero otro empleo, quiero estar en otro empleo, o quizás me estoy dando cuenta que no funciono con el equipo de trabajo donde estoy, se abrieron un montón de interrogantes. Y de esto viene esto del cambio que vos me comentás. ¿No? Entonces, a veces... Sí. No, que a veces sucede esto de eso. Son muchos los interrogantes, son muchos los interrogantes y no son para nada superficiales los que vos estás trayendo, ¿no? O lo que estas personas que vos hablás se empiezan a preguntar. ¿Por qué? Porque una relación de dependencia, a ver, no es igual a un trabajo de manera autónoma, pero cada uno tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, una persona que hoy en día trabaja en relación de dependencia y la empresa dentro de todo está estable, o paga los sueldos en cuotas o como sea, la persona tiene cierta estabilidad a la hora de su manejo económico a fin de mes, que es diferente a alguien que por ahí trabaja en determinada profesión que no es en relación de dependencia, o sea, que es autónomo y tiene una incertidumbre general. Pero la persona que emprende va a tener otras ventajas, como por ejemplo el manejo de horario, va a tener otras ventajas como por ejemplo trabajar hasta la hora que quiere o trabajar fin de semana, feriado, y de poner todo en eso y no tener que trabajar para otro. O sea, de lo mayor que podemos hablar a la hora de la persona que emprende es de que trabaja para sí mismo. O puede ser socios, socias, o lo que sea, pero trabaja para uno. En la relación de dependencia estoy trabajando para otro. Y generalmente las preguntas que se nos pueden generar, o que a mí se me han generado cuando trabajaba en relación de dependencia, pero para otra profesión hace muchísimos años, es ¿para qué estoy haciendo esto? Yo entiendo que hay una pregunta que es clave, que cuando uno se lo hace, ahí modifica todas las fichas en el tablero, que es ¿para qué estoy haciendo esto? Más de ¿por qué? Bueno, ¿para qué? Porque el para qué tiene una funcionalidad. Hago esto para tal cosa, me lavo los dientes para no tener caries, por ejemplo. O trabajo para sostenerme. Es, bueno, ¿para qué? ¿Para qué estoy trabajando delante de la computadora todo el día? Bueno, sí, para cobrar un sueldo. Perfecto, es algo muy digno, porque tenés que alimentar a tu familia, o vos, o quien sea. Pero hay preguntas que son mucho más existenciales. Lo que tiene que ver con lo que vos planteabas es, bueno, quiero dejar de trabajar de esto para emprender, porque si emprendo voy a emprender algo que está en mi interior y que quiero llevar a la consecución eso. Bueno, es algo mucho más profundo que trabajo para darme gustos, o viajar por el mundo. ¿Estaría mal viajar por el mundo cuando se puede, con lo que vos ganás? No, para nada, está bárbaro. El tema es que después, a largo plazo, eso puede ser efímero, porque voy a satisfacer una necesidad placentera del momento, y en realidad, a largo plazo, durante los años que trabajo, por ahí no te da un llenarte, por así decir, interiormente, ¿no? Sí, y también se me venía, mientras comentabas esto, de que muchas veces, quizás a mí esto es una experiencia propia, pero también al momento de compartirlo, ¿no? Y de que, como te decía, al momento de compartir diferentes experiencias, me ha pasado, sobre todo, repito, este tiempo, de escuchar que, bueno, estamos dentro de un lugar en relación de dependencia, y queremos incorporar, independientemente de nuestra tarea, un valor agregado a lo que hacemos, ¿no? Quizás lo compartimos con lo que es nuestro nivel directo, nuestro equipo de trabajo, y muchas veces sucede que, al momento de compartir estas cosas, no tiene el impacto que nosotros esperábamos. ¿Por qué? Porque quizás en nuestro escenario, la idea, o ese nuevo proyecto, o el plan que queremos compartir, o un nuevo plan de acción, cuadra a la perfección, si así se quisiese, ¿no? Entonces, quizás sucede que al momento de llevarlo a la realidad, por diferentes costos, por comunicación dentro de los equipos, por millones de factores, no se puede llevar a la práctica. Y, a veces, desde acá se entra en un, bueno, listo, no se dio esto, y entonces voy a entrar a un nuevo empleo, voy a hacer un cambio laboral, o lo voy a llevar desde un emprendimiento para poder, de alguna manera, asesorar, acompañar a otras personas que estén pasando por esto, ¿no? Bien, hasta ahí, hasta ahí está perfecto. El tema es, cuando entran al momento de empezar a debatir esto, es, bueno, se pone todo esto en juego, ¿no? Pero me tengo que hacer un nuevo currículum, ¿cómo es que genero una red de contacto? Es decir, y todo esto despierta también ciertas alarmas, que cuesta mucho, quizás, al momento de seguir en la búsqueda laboral. Y ahí es donde se pone en juego realmente, bueno, quiero seguir teniendo un empleo como el que estoy teniendo, con estas características como todas estas las que acabas de nombrar, o también puedo seguir teniendo ambos en simultáneo, que creo yo se puede hacer, pero siempre el foco va a estar determinado más en uno que en otro, y quizás el trabajo más eficiente o eficaz que quieras hacer en uno se va a ver un poquito impactado, ¿no? Y se va a terminar tirando para alguno de los dos en cuanto a elección. Bueno, vos haces las dos cosas. Vos tenés tu trabajo y a la vez haces todo lo que tiene que ver con presentarte y le das una difusión por fuera. O sea, hay algo de eso también en vos. El tema es esto, ¿no? Que se despierta mucho el, bueno, ¿para dónde voy? ¿No? Y después también dejan de tener peso ciertas cosas. El otro día estaba leyendo, por ejemplo, un testimonio de un hombre que era gerente, fue gerente durante muchos años en un lugar, lo terminaron, recibieron el contrato laboral y dejó de trabajar en ese empleo. Y para él fue una oportunidad de eso, si bien obviamente al principio es muy difícil, ¿no? Quizás cuando uno está trabajando en relación de dependencia en un lugar, teniendo su rol, sus tareas designadas, su equipo y todo, él contaba que, bueno, después siguió haciendo de eso su profesión y su vocación, digamos. Siguió trabajando de eso fuera de lo que era la relación de dependencia, ¿no? Quizás, bueno, muchas cosas que veo, que noto, que se ponen en juego a nivel emocional es eso, ¿no? Quizás se despiertan muchas frustraciones, muchos enojos también con antiguos jefes, de hecho, quizás están en una relación nueva laboral y todavía siguen arrastrando lo anterior en cuestiones laborales. Entonces, eso me parece que es algo que está bueno charlarlo más que nada para dar herramientas y acompañamientos de ese lado, ¿no? Sí, a ver, una de las cosas que mientras vos hablabas yo pensaba es que para poder ir hacia algún lugar algún tipo de riesgo hay que tomar, o sea, ya ahí nos metemos directamente en el plano emocional, psíquico de cada uno, de que uno no puede estar en mil cosas a la vez por no querer perder nada, o sea, algún tipo de decisión tenés que tomar pero eso es diferente, no sé, una persona que por ahí tiene una familia cuesta y tiene que sostener, no porque no se pueda, pero va a tener más condicionantes que por ahí un chico de veintipico de años que puede tomar los riesgos porque quizás ahorró su plato, porque por ahí lo sostienen los padres y toma una decisión, entonces, obviamente que hay que ver caso por caso, pero siempre lo que está subyacente a cada uno de esos casos o de estos dos casos es también la toma de riesgo, porque hay personas que tienen veinte años, veintidós años y que si cambiarían de trabajo en realidad no perderían nada porque no tienen que sostener a nadie, los pueden sostener, igual así todos no toman la decisión porque es más fácil quedarme en la zona cómoda, incómoda que me quejo pero no hago, estoy hablando de casos donde sí pueden, donde sí hay un contexto que puede estar dado para decidir cambiar de carrera, que puede estar dado también para cambiar de trabajo, que puede estar dado para emprender, que puede estar dado por un montón de cosas, pero por trabas internas, emocionales, en realidad no lo hago porque obviamente me es más fácil quedarme en ese lugar de queja que salir a accionar y tomar riesgos, es diferente en aquella persona que por ahí ya tiene otras obligaciones en cuanto a cubrir personas o estar a cargo de personas, obviamente que va a ser distinto, que no quiere decir que no lo puedan hacer hasta el último día, uno lo puede hacer, obviamente va a ser más costoso y ahí habría que hacer una transición más lenta, tener dos cosas a la vez como vos decías, para poder ir después dejando una cosa e irse más para la otra en un tiempo gradual y con una estrategia pensada por detrás, no impulsiva, donde esté plasmado en un programa a seguir. Nosotros podemos tomar decisiones de tres maneras distintas, evitando impulsiva, o sea, sobre la emoción o de una manera pensada, reflexionada con información, son tres maneras que podemos tomar las decisiones y en esto es puntual y sobre todo en lo que tiene que ver con la búsqueda laboral o si ya tengo un trabajo en el cambio laboral o si ya tengo un trabajo con determinada dinámica ir a un cambio de dinámica total que en un punto es lo más complejo, salir de la seguridad de una institución a pasar a me gano yo mi plata día a día y eso genera muchas veces mucha incertidumbre y no todas las personalidades a veces están dadas para eso, tenés que tener ciertos condimentos en la personalidad para también ir tras eso, ¿no? Inclusive también se me venía esto mientras tú comentabas esto de, digamos, como de la transición de una cosa a la otra, ¿no? Muchos también comentarios decían, bueno, sí, yo me voy en relación de dependencia y quiero empezar y me voy a mandar con lo mío hasta un poco el impulso de lo que vos comentabas. También es enriquecedor todo tipo de experiencias. Nosotros cuando trabajamos también en lo que es la relación de dependencia nos ayuda en cuanto a lo que es la disciplina, a la gestión de las tareas, del tiempo también se aprenden un montón de herramientas y esto también siempre lo comparto, ¿no? Para también dar un encuadre y decir, quiero hacerme un nuevo currículum para acá porque donde estoy ya me quiero ir y que no aguanto más. Entonces, bueno, trato como también de dar un panorama de impacto positivo desde ese lado, es decir, donde estás también te está dando un montón de herramientas porque también te está llevando a lo que estás buscando ahora, ¿no? Quizás si no se daba, no sé, esta circunstancia con tu equipo o con el jefe o con este puesto que vos querías y, bueno, y no terminaste haciendo las tareas quizás que vos querías que te asignen y demás, bueno, estás reconociendo y identificando que esas son las tareas que te gustaría estar haciendo. Quizás si no se daba determinada situación no se iba a identificar eso, ¿sí? Eso también, por un lado. Por otro, también esto de, bueno, nosotros cuando tenemos un equipo o un líder directo quiere responder, ya las tareas asignadas y determinadas, eso nos conecta con, bueno, de tal hora a tal hora también hago estas tareas, las puedo ir mechando con otras y también al momento ya de mandarse de alguna manera desde un emprendimiento teniendo relación o no con lo que trabajamos, tenemos un montón de herramientas que nos ayudan a gestionar todo eso. Desde plataformas, desde nuevas formas de hacer cosas virtuales, sobre todo ahora que estamos completamente al 100 virtual, ya sea en lo que son clases, en lo que es íntimamente, claramente el trabajo, y en todo tipo de movimiento, todo lo que vayamos a hacer de ahora y te diría en adelante porque también esto es algo importante cuando lo que son las empresas, muchas están dando cuenta que a nivel equipo la modalidad remota es algo que funciona. Entonces, seguramente esto es algo en que las personas van a tener que empezar a trabajar, quizás si es su primer empleo que tengan en cuenta que puede llegar a ser de manera completamente virtual, ¿sí? Y ahí se pone en juego también esto de, bueno, pero quizás a mí me gusta más trabajar con personas estando en ese momento con mi equipo on-site y, bueno, sí, también es un cambio, ¿no? Entonces, también empezar a rever qué tipo de empleo, ya sea también desde la modalidad, es lo que se pone en juego al momento de una búsqueda, ¿no? En este caso, a no ser casos muy particulares, todos los roles y los puestos a ocupar, casi todos son de manera remota. Entonces, bueno, también eso es algo que muchas personas se están familiarizando, ¿no? Como te digo, con la compu, con esto de conectarse a tal hora, con esto de fichar virtualmente, entonces, también es un cambio para todas las personas, ¿no? Para las que inician, para las que ya están a su montón. Lo que vos estás hablando ahí es un concepto muy importante que tiene que ver con la posibilidad de la adaptación al cambio. Sí. Nosotros tenemos que ver muchas veces de qué manera procesamos la información que nos viene de afuera o de qué manera interpretamos el mundo para que nos dé un resultado. Si lo hacemos de una manera muy rígida, una manera rígida sería esto tiene que ser así y no puede moverse. Los trabajos son presenciales, tenemos que ir de 9 a 18, no hay forma de cambiarlo. O puede tener ciertas condiciones o ciertas características nuestra manera de interpretar la realidad que sea más flexible. Bueno, sí, los trabajos generalmente desde que se diseñaron eran presenciales, las terapias eran presenciales y hoy eso está mutando. ¿Y eso es malo? No, es algo que es porque el contexto está llevando a que eso sea. Pero hay un concepto muy importante que es la adaptación al cambio. ¿yo puedo tener adaptación? ¿Puedo adaptarme a lo que sucede en mi entorno o a lo que sucede en la realidad o me voy a quedar fijado a una idea de cómo las cosas tienen que ser? Entonces, como, no sé, a mí no me gusta la tecnología yo no voy a tener nunca ninguna herramienta porque a mí no me gusta. Hay muchas personas que te lo dicen eso. En realidad, es la posibilidad de aprender algo nuevo y de que los entornos van cambiando y ni hablar de los entornos laborales. Yo el otro día leí una nota que el Foro Económico Mundial clasificó la inteligencia emocional entre las 10 habilidades laborales más importantes requeridas para el 2020. Obviamente que este 2020 fue prepandemia, está perdido, por así decir, entre comillas, pero es una de las características más importantes a la hora de la búsqueda y a la hora de cambiar de trabajo. Porque también las nuevas generaciones lo que van mostrando es que ya los viejos trabajos o los trabajos con una dinámica que se venía haciendo en el tiempo, ya eso va mutando. Y ni hablar de las profesiones como por ejemplo informática, IT, que el cambio es completamente mucho más rápido y los que demandan son los propios empleados de qué manera se va a trabajar y de qué manera quieren trabajar. Entonces, lo importante de nuestra emocionalidad es la capacidad que puedo tener o no de adaptarme a esos cambios que aparecen y que si yo me quedo fijado a una postura anterior y me va a costar mucho adaptarme. Claro. De hecho, sumo esto que vos comentabas recién, por ejemplo, todo lo que es el polo tecnológico, ¿no? Los equipos tecnológicos, bueno, yo entrevistas para lo que son perfiles IT justamente, ¿no? Entonces, me encuentro mucho con esto, esto pre-pandemia, durante pandemia también, ¿no? Son perfiles que al momento de conversar en entrevistas me dicen, bueno, mira, yo la verdad es que ya estoy acostumbrada hace muchísimos meses de trabajar desde casa, trabajar desde la modalidad remota, y quizás son perfiles más flexibles a esto, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, tienen un equipo conformado con una persona en capital, otra persona en la ciudad de Tandil, por ejemplo, otra persona en Colombia, bueno, y así, ¿no? Entonces, Sí, o repuntan a la India o Estados Unidos, yo trabajé en informática como cinco años, sé de lo que hablaba, o sea, era programadora. ya sé por eso. El perfil de la persona que trabaja también tiene ciertos condimentos de mayor adaptación y obviamente hoy, vos lo sabés mucho mejor que yo, es la princesa del mercado de la informática, el mundo IT, es lo más requerido. A mí me siguen llegando mails de propuestas laborales, de que me quedó el mail en Universo Bit, o en algún lado, con propuestas de programación, o sea, es muy dinámico el ambiente. Sí, 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 sí. Sí, y también hay muchas personas que están queriendo justamente armar lo que es su currículum en base a búsquedas de lo que es este mundo tecnológico y quizás tienen recién algunos cursos hechos, ¿no? Todo lo que es la determinada categoría junior, o sea, en lo que es tecnología. Y en estos casos lo que siempre les recomiendo, independientemente del mercado, el rubro y demás, es si no tenemos experiencia en algo y queremos empezar a apuntar a determinado mercado, lo mejor que podemos hacer es empezar a movernos desde nuestro lado. O sea, todo también nos va a llevar un poco a movernos, ¿no? Empezar a ver cursos online, anotarnos en cursos también por internet o por alguna institución. Vos, por ejemplo, recién dijiste una. Entonces, bueno, hay como que cada mercado en sí, cada profesión tiene sus diferentes instituciones y demás para que podamos empezar a hacer diferentes cursos, formar redes de contactos también con personas que ya estén o hayan trabajado de eso, entonces nos van a compartir diferentes herramientas y experiencias, sobre todo, de cómo es o cómo puede llegar a ser trabajar en ese lugar, dentro de ese mercado para nosotros, ¿no? Exacto. Esto también es algo que veo muy seguido y que también es animar al no desánimo, justamente, para que no, para que, bueno, a veces quizás es falta de información de cómo podemos llegar a ser para entrar en un determinado empleo, más que que nuestro currículum esté mal o que nuestro perfil no sirva o que nuestras capacidades no sirvan, ¿sí? Esto, bueno, me pareció copado también compartirlo desde dentro de este marco porque, como te compartía, también son cosas que se escuchan o que comparten o que dicen. Entonces, bueno, quizás al momento de contar con determinada formación e información de cómo se puede uno también meter dentro de ese plan laboral que quisiera, ¿no? Claro, bueno, lo que vos estás hablando ahí, un poco en resumen, tiene que ver con la toma de decisiones y la toma de decisiones se hace con información. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere tomar una decisión y no tiene información acerca de eso que está en cuestión, lo que hace nuestra mente es generar hipótesis. ¿Con qué? Con información previa, con lo que escuchó, con lo que vivió, con lo que le dijo el amigo, el hermano, el primo, el tío, y empieza a generar esa información que no tengo pero a manera de hipótesis. Y cuando genero esa hipótesis voy a tender a actuar en consonancia o en coherencia con eso que en realidad interpreté o viví en la antigüedad pero que no tiene que ver con el aquí y ahora del objeto en cuestión que sería quiero trabajar de X cosa, bueno, me tengo que informar para eso. Y volvemos a repetir que la toma de decisiones está basado o puede ser de tres maneras a través del impulso ¿qué sería el impulso? Tengo una emoción de no me banco más este trabajo o lo dejo, impulso, a través del enojo me expulso y después veo que podría haber hecho un traspaso gradual o mientras me desconectaba un poco de ese trabajo pero estando ahí cobrando un sueldo buscar paralelamente día y noche trabajo en otros lados ya sea a través de LinkedIn o cualquier plataforma o tirando CVs o generando una red de contacto o lo que sea pero no, impulsivamente dejé o puede ser lo mismo con la evitación no me banco más al jefe o al tal compañero o compañera entonces renuncié y me fui y me quedé sin una cosa y sin la otra bueno, la mejor decisión es aquella que se basa con la información pertinente en este caso de la situación en cuestión y ante que eso también tenemos nuestro background nuestra experiencia previa y todos aquellos pensamientos que son nuestra nafta primordial a la hora de encarar una situación no, bueno yo nunca voy a conseguir trabajo no, no ya se me pasó ya se me pasó no, tengo treinta y pico no, ya no voy a poder no, ¿quién me va a tomar ahora? un montón de cuestiones el contrario también lo contrario a eso quizás me voy hasta hasta el principio no, no tengo experiencia entonces es muy difícil que me tomen porque en recursos humanos te piden que tengas diez años de experiencia teniendo diez diplomacias o sea como que también se pone en juego todo eso ¿no? eso es una realidad también hay avisos hay avisos que 21 años han recibido con tres máster y vos decís dale o sea eso también en el aspirante genera cierta desánimo o decepción porque dice a ver acabo de recibir tengo 23 ponele con suerte ¿cómo querés que tenga un posgrado en no sé qué? o sea también ahí las empresas deberían hacer cierto esfuerzo porque la propuesta también sea real ¿no? bueno yo en estos casos lo que sugiero es porque van a haber varias sobre esto quizás en este tiempo también ¿no? porque buscan también a la persona que cuente con una empleabilidad mayor que otra ¿qué quiero decir con esto? en cuanto a lo que son conocimientos experiencia porque quizás los ingresos y los procesos de inducción que se hacen dentro de los lugares en este contexto repito se están buscando que sean de una manera como más simplificada es decir que la persona ingrese y que yo en uno de uno a cuatro días ya le puedo explicar todo lo que tiene que hacer en el rol y que lo entienda y listo porque tenemos que poner manos a la obra cuanto antes entonces eso quizás se está presentando ahora lo que sugiero es si de repente la persona tiene un curdículum que se asimile tiene semejanzas con lo que piden en la vacante y demás de todas maneras lo postulen ¿sí? a veces también las personas que estamos del otro lado haciendo la entrevista o lo que es la oferta en sí al momento de escribirla bueno sí se tiene en cuenta que algunos aspectos sean excluyentes de todas maneras son cosas que se pueden llegar a evaluar entonces que no sea la primera acción es decir uy listo no acá no y quizás hay cosas que de hecho la misma oferta dependiendo del portal te dice cumplís con tanto porcentaje de semejanza de lo que son tus competencias o tus experiencias con esta oferta es como diciendo postulate igual ¿sí? teniendo en cuenta que bueno que quizás a veces tiene ciertos requisitos un poco reales pero bueno porque se quiere buscar como como lo lo deseable casi perfecto que bueno no existe lo perfecto ¿no? la diferencia entre la expectativa y la realidad bueno buscan cubrir que sea o sea obviamente que las empresas hacen inversiones para contratar inversiones en la búsqueda y van a querer que el aspirante sea lo mejor posible pero desde el lado de la persona que está buscando como te decía antes muchas veces aparece la frustración por decir pero che no aplico a nada pero en realidad no es que no aplico a nada es a veces los avisos tienen cierto este contenido que vos decías de irrealidad y aún así yo aliento a que se postulen igual porque lo lo importante es llegar a la entrevista cara a cara o sea yo sé que del otro lado los electores hacen mucho filtro y tienen millones de currículum por día entre comillas millones y tienen que filtrar rápidamente porque no pueden detenerse uno a uno en el CV que tienen delante sino tienen que ver características puntuales competencias o lo que sea para ver si va a la preselección yo lo que siempre aliento es en intentar llegar a lo presencial ¿no? el poder llegar al momento donde estamos cara a cara y por ahí puedo mostrarte que tengo otras competencias que hay que ver obviamente si el puesto lo requiere porque como te decía en esta nota que yo leí la otra vez están buscando las empresas o en un contexto más macro que sea más importante la inteligencia emocional o sea que la persona pueda resolver situaciones yo como jefe si fuera jefe de una empresa prefiero una persona que pueda preparar que pueda instruir pero que tenga más inteligencia emocional o sea capacidad de resolver conflictos alguien que sea un cerebrito que si lo saco de la tarea no puede resolver nada y además sí es algo del hipotético caso del jefe ¿no? hoy también se encuentra mucho esto de bueno temas de liderazgo ¿no? y quizás al momento de lo que es liderar un equipo es tener en cuenta un montón de cosas ¿no? de las personas que trabajan dentro de mi equipo pueden ir mejor para determinada tarea u otra que no te dé lo mismo como líder bueno todos hagan lo mismo es decir también esto es una limitación a nivel equipos ¿no? que lo escucho un montón si tenemos alguien dentro del equipo que sabemos que cuenta con una habilidad muy fuerte para comunicarse para la parte más creativa para la parte de comunicación interna y externa ¿no? ayudar por ejemplo no sé en planes de marketing poder ayudar porque hoy claramente bueno volvemos a lo mismo todo esto visual todo esto virtual que se está moviendo eso también es una oportunidad para poder aprovecharlo sabemos que más de la mitad de la población está dentro o digamos cotidianamente dentro de las redes bueno aprovecho yo como empresa y empiezo a mostrarme más por ahí quizás también ¿no? cuáles son los beneficios que como empresa te puedo brindar aún trabajando desde esta modalidad entonces es un poco también desde ese lado ¿no? uno dentro del equipo decir bueno contamos con estas habilidades y estas capacidades dentro de nosotros como equipo ¿no? cómo nos apoyamos entre nosotros y cómo hacemos para poder explotarlo sobre todo también dentro del área de los recursos humanos justamente si levantan la mano dentro de otras áreas en el lugar de la empresa por ejemplo ¿no? bueno escuchar también sí prestar el oído para eso usar también esa información para beneficio de todos ¿sí? muchas cosas que estoy viendo también es que están de alguna manera en algunos perfiles ya sea de liderazgo o demás buscando bueno que se haga únicamente lo que yo digo y es así ¿no? porque quizás por todo este temor en cómo nos encontramos dentro de este escenario económico que se hace en la guantina para cuidar y quizás están encontrando con un montón de cosas oferencia dentro de los equipos que si no se presentaba esta realidad no se iban a llegar a ver ¿no? entonces también es esto y animar a que las personas que tengan ganas de hablar ya sea con sus líderes sus compañeros lo puedan hacer y no quedarse con el temor de no decir uy bueno pero no hablo porque van a pensar mal o porque no quiero quedar como que me estoy quejando hay formas creo de poder comentar las cosas dentro de un trabajo y que impacte positivamente no que sea desde una demanda sino desde un en pos de lo que vos comentás de lo que es la inteligencia emocional ¿no? de poder hacerlo también desde ahí desde siempre desde una actitud positiva ya sea la entrevista o mismo ya estando dentro del empleo ¿no? Sí es lo principal eso porque a ver yo me voy a poner en lugar del aspirante o de aquella persona que está en búsqueda de trabajo si yo no no me conozco a mí mismo un poquito que es el primer punto de la inteligencia emocional la conciencia de sí a la hora de ir a encarar una entrevista muy probablemente pasen un montón de situaciones más inconscientes mías que lo que hagan es tirar eso para abajo ¿no? de que por ahí no me muestre confiado de que por ahí no remarque o asienta los logros que tengo que intente poner en desmedro aquellas capacidades y eso el selector del otro lado se da cuenta también entonces lo importante es si yo puedo tener conciencia de mí también del lenguaje no verbal porque no es lo mismo alguien que puede controlar su lenguaje verbal a la hora no verbal a la hora de verbalizar o de hablar eso muestra mucho también y ustedes están preparados generalmente para poder detectar esas cuestiones ¿no? obviamente que después el empleado si pasa la primera entrevista después va la entrevista con el jefe del área y después va el psicotécnico se analiza absolutamente todo a la hora de contratar o de no contratar pero es importante también la autopercepción bueno ¿cuál es mi autopercepción que tengo? ¿voy confiado para esta entrevista creo que puedo conseguir el puesto o voy ya negado diciendo no esto no es para mí o se me pasó el tren o ya tengo poca experiencia o mucha experiencia porque también están los puestos que son sobrevaluados o infravaluados bueno no tengo toda esta experiencia y no me toman y no claro si te postulás para algo menor va a ser difícil y si te postulás para algo mayor también entonces me parece que lo importante acá es si yo puedo conocerme un poco a la hora de emprender una entrevista a la hora de emprender una búsqueda a la hora de ir a interactuar con ustedes del otro lado que son la cara visible de la institución va a ser un poco más fácil si yo sé qué pienso de mí y cómo funcionan esas situaciones bueno me pongo nervioso no me pongo nervioso qué es lo que tengo que ajustar tengo que estudiar lo que voy a decir o sé me tengo confianza en la palabra y puedo dar vuelta a una situación o puedo tener también otro de los puntos de la inteligencia emocional la empatía empatizar o generar report con el entrevistador es clave también esto porque todos los entrevistadores no son iguales claro además esto exactamente esto que vos comentás no todas las entrevistas son iguales tengamos en cuenta que hoy el 90% de las entrevistas van a ser virtuales entonces quizás la persona que nunca tuvo una entrevista de repente bueno se tiene que conectar a través del celular a través de la computadora empezar a conocer aplicaciones para eso entonces bueno yo siempre les digo que también todo es un entrenamiento todo es un entrenamiento entonces si de repente tenemos nuestra primera entrevista yo me acuerdo de mi primera entrevista que también esto lo cuento casi siempre mi primera entrevista también que fue presencial me acuerdo que había buscado mi mejor camisa mi mejor pantalón mi mejor todo como para ir y bueno y también hasta transmitir desde ese lado y también si tengo que recordarme todo lo que dije me acuerdo muchas de las cosas y también para mí fue un reentrenamiento yo de hecho salí ese día y recuerdo que dije me fue re bien seguro después no me llamaron más de ese lugar pero lo que hoy es si no hubiese tenido esa primera oportunidad también de entrenarme de ver qué tipo de preguntas que pueden hacer cuáles quizás dejan de lado y teniendo en cuenta que en diferentes verduros desde lo laboral no van a ser siempre las mismas preguntas de manual eso se va viendo si de repente la persona empieza a comentar algo de su antiguo trabajo y después se va para otro no es que hay un manualcito que se sigue para hacer preguntas sino que son cosas que se van dando a través del feedback e información que la persona va brindando por eso está bueno previamente tener en claro que es también lo que se quiere llegar a comentar o a transmitir o a presentar de uno mismo en una entrevista ya sea de lo que nosotros somos sí cómo nos movemos a nivel personal y dentro de las experiencias laborales tener en cuenta que lo ideal en una entrevista laboral es hablar desde lo laboral de cómo somos o cómo nos movemos o cómo estamos siendo desde lo laboral quizás la típica pregunta decime tus fortalezas y debilidad que se dan un montón de ejemplos por internet esto de bueno fortalece una debilidad o un punto a mejorar desde lo laboral cómo te estás moviendo desde lo laboral cómo crees que realizas tus tareas cómo crees que gestionas tu tiempo desde ahí no quizás desde un bueno yo sé que llevo puntual a la juntada con amigos que suelo darles ese ejemplo no es que esté mal pero lo que se busca siempre es hacer el paneo y las preguntas desde lo que es el escenario de trabajo para ir conociéndonos cómo somos desde lo laboral si yo no me conozco si vos sos la entrevistadora y yo voy para un puesto que vos está que tu empresa está generando que hay vacante y yo no me conozco absolutamente cuál qué debilidades o qué fortalezas tengo y la verdad que voy a ir a esa entrevista y voy a dudar de todo lo que te voy a decir entonces lo importante es tratar de tener algún mínimo conocimiento acerca de bueno cómo me desempeño laboralmente qué es lo que quiero porque si no en esos momentos aparece en el momento de la entrevista hay un montón de ansiedades que se generan hay un montón porque hay incertidumbre porque estoy con la carga de nervios de que quiero conseguir eso pero del otro lado es la mirada del otro me están evaluando y me van a evaluar positivo o negativamente y si yo digo esto estará bien y si lo digo mal siempre me dicen bueno los ejercicios que toman en el psicotécnico bueno lo estudio entonces no dibujo tal o cual cosa y yo digo no tiene ningún tipo de sentido porque en realidad lo que se hace son por lo menos en la batería de test psíquicos son recurrencias se buscan un montón de test no es que en uno vas a poner otro una cosa en el otro test vas a poner otra nosotros nos vamos a dar cuenta si hay conocimiento de parte del otro lado donde está la mentira donde quiere ponerse el engaño para conseguir ese trabajo pero lo principal es bueno hacer una mirarse un poquitito para adentro para decir bueno cuáles son las fortalezas cuáles son las debilidades qué me gustaría conseguir para qué quiero este trabajo bueno para qué estoy acá etcétera etcétera y una crítica al sector de ustedes es que muchas veces las personas van donde se juegan ilusiones anhelos y un montón de cosas no tienen la delicadeza de mandar un mail automático de decir no quedaste por ejemplo no lo hacen una persona está esperando semanas con el celular al lado digo pues me ha pasado a mí también y no tienen esa delicadeza de decir te respondo 10 caracteres continúo con otro candidato y la persona dice bueno ya está me saqué esta carga no quedé voy a seguir buscando ¿se entiende? ahí es como una autocrítica que siempre hago a la parte del cuerpo humano y la re y te digo que sí me pienso lo mismo inclusive estando en el área porque también me ha pasado sí, obvio creo que en esos casos lo que suele pasar es que quizás hay muchos procesos en simultáneo y quizás al no tener cosas automatizadas para responder se pasa un candidato entre 10 en ese caso lo que sugiero es si ven que pasa de 5 a 6 días 7 días que el candidato envía un mail mirá me gustaría saber la respuesta porque estoy en búsqueda eso es una posibilidad si ahora después de ese mail tampoco que respuesta se olviden hasta quizás del lugar ¿viste? porque a veces quizás es un poco quizás la persona justo no está trabajando en más pueden pasar un montón de cosas ahora lo que sí creo volviendo a lo que es el escenario de entrevista hay cosas que quizás uno tiene como armadito de lo que puede llegar a responder bueno si me preguntan esto está bien sí, está perfecto que uno se aprenda a conocer esto que dijiste vos cuáles son los aspectos de mejora que pueden comentar a nivel trabajo o cuáles son las fortalezas que creen que tienen a nivel trabajo que eso les va a servir mucho mirarse actualmente en el trabajo en donde estén y si no tienen empleo actualmente en experiencias pasadas o si no pueden comentar cosas que estén haciendo por ejemplo en la facultad o que hicieron en el colegio ya sea no sé en trabajos prácticos que tuvieron que hacer en grupo o también solos es decir pueden sacar información de varios lados pero siempre volcándolo después para el lado laboral eso también por ejemplo puede llegar a ser una pregunta básica ¿cómo resolvés conflictos? cualquiera ya sea ir al supermercado y tomar decisiones de qué compro hasta cualquier situación de estrés que puede pasar es una pregunta que después se extrapola al área laboral pero si la persona tiene cierto mecanismo de afrontamiento o de resolución después lo va a llevar a cualquier ámbito entonces también es una pregunta que uno puede obtener información si es que la persona no está trabajando o por ahí eso va a ser su primera experiencia laboral y obviamente no va a tener una experiencia previa seguro seguro es decir podemos sacar también a nivel contexto o a nivel experiencias independientemente de lo laboral información que nos puede servir después para comentarlo desde ese lado laboral desde cómo creemos que lo podemos usar de manera positiva o de manera fortalecido justamente para lo que es el ámbito laboral ojo también esto de no irse tampoco tanto por las ramas lo breve y bueno no como es que lo que es conciso menos es más ahí va menos entonces quizás al momento de dar respuestas o de presentarnos o de comentar también ya sea a niveles expectativas no está bueno también tener un punteo de eso y hacerlo simplificado ser conciso a veces también la misma charla se va dando dentro de la entrevista tampoco es contestar en modo robot pero sí quizás ir con ese seteo de expectativas como ya previo y teniendo en claro eso también es fundamental si nosotros nos ponemos a pensar o a negociar en ese mismo momento de entrevista y demuestra quizás también un poco de falta de firmeza en lo que estamos buscando y en lo que queremos entonces está bueno hacer ese trabajo previo para poder presentar si se dan ciertas circunstancias en que quizás al momento de conversar en la entrevista nos damos cuenta que es bastante distinto a lo que nosotros leímos en la propuesta eso también puede ser un indicador de si realmente queremos estar en el lugar si realmente queremos ese puesto ahí no estaría mal que la persona diga bueno me gustaría pensarlo y después te doy un feedback después te doy la respuesta así que son cosas que suceden entonces bueno desde ese lado se puede presentar muchos factores lo importante también es como vos decías esto de previamente poder bueno hacer esta identificación de que es lo que nos gustaría en ese empleo o en los próximos ¿no? Sí también hacer una usando tu palabra una identificación de aquello a lo que me gustaría hacer porque si uno pone en perspectiva bueno ¿cuántas horas al día uno trabaja? a ponerle que 8 durante una semana son tanto durante un mes son tanto durante un año son tanto durante 5 años son tanto o sea es como un tercio más o menos de tu vida que la vas a dedicar trabajando y me parece que por lo menos cabe o vale hacerse la pregunta de qué uno quiere hacer no escaparle a esa pregunta y porque tengo muy buenos beneficios en donde trabajo ni siquiera preguntarme si me gusta lo que estoy haciendo no porque que te guste algo significa que tengas ganas de trabajar todos los días o significa que nunca vas a frustrarte por algo no tiene que ver con eso porque la gente que piensa que a uno le gusta su trabajo es una máquina y trabajo todo el día y a veces que no tiene ganas de trabajar no a mí me encanta y amo mi trabajo y a veces que uno está cansado pero no tiene ganas de trabajar pero es distinto a padecer en el trabajo en estar llegar a la oficina y llegaste 9 y 5 y 9 y 10 o 10 y 10 mirar el reloj para ver cuánto queda para irme o cuánto queda para ir al almuerzo yo eso te lo digo por experiencia clínica y porque a mí me pasó entonces bueno hasta qué punto no podemos preguntarnos si lo que hago en la actualidad en realidad es algo que quiero hacer siempre y una de las preguntas típicas que por lo menos a mí me han llegado a lo largo de los años tiene que ver con o afirmaciones no me gusta lo que hago pero no sé qué hacer en un porcentaje te diría que de 10 personas voy a poner 5 para hacer un 50 y 50 les gusta lo que hace y el otro 5 no te diría que es menos pero es importante mínimamente formularse esa pregunta insisto lo que hablamos al principio no es lo mismo una persona que no tiene que hacerse cargo de otros o que tiene más facilidades que alguien que por la dinámica de su vida en el presente le cuesta un poco más pero así todo poder preguntárselo seguro seguro y también esto de ya sea bueno lo mismo estamos en relación de dependencia inclusive si ya mandamos por lo que es un emprendimiento por nuestro propio negocio y demás también hay frustraciones desde ahí también hay desánimo también hay que trabajar un montón o sea se sigue trabajando desde otro lado quizás no a como se venía haciendo cotidianamente sino que emprender también es un trabajo ¿no? hay que generar la red de contactos y empezar a gestionar las cosas por uno solo fuera de lo que es el contexto laboral a nivel institución y demás o sea todo también conlleva lo que es trabajar en sí buscar trabajo es un trabajo claro sí porque pareciera que buscar trabajo es algo que hago random o que hago aleatoriamente cuando tengo ganas no es un trabajo también porque vos podés estructurarlo podés hacer un plan de esa búsqueda de trabajo entonces buscar trabajo hoy en día es un trabajo para aquella persona que está en una situación no laboral pero para aquella persona que está en una relación de dependencia insisto con esto porque hoy en día se ve mucho quiero emprender quiero emprender quiero emprender bueno utiliza el resto de las horas del día no todas porque también tenés una vida para llevar a cabo esa idea por lo menos esa idea bajarla concretamente un papel salgamos de la abstracción total de las ideas bajémosla a un plan hagamos un plan coherente de qué cómo a dónde con quién cuánto todas esas preguntas puedo llevarlas y plasmarlas en un papel porque si no me quedo en Platón y la caverna en las ideas bajémosla y además también sí y además también hay esto que decís que está bien la idea puede ser súper ¿no? pero también es cuando vos la llevas a la práctica y empezás a ver también con todas las dificultades que te encontrás al momento de llevarla a cabo ¿no? que es esto de quizás no tener el resultado inmediato que esperás ah pero yo según mi idea los cálculos daban y no o sea la realidad también es un cachetazo de realidad ¿no? porque se empiezan a poner en juego otras cosas por eso esto que vos decís es re importante ¿no? todo lo que es lo de la planificación los tiempos cómo voy a hacer para generar redes de contactos que quiero generar generar una base de datos o sea es como un trabajo que hay que hacer está buenísimo tener la idea está buenísimo tener la motivación de hacerlo ojo hay casos en los que se mandan de un día para otro y es impresionante el resultado tenés de todo a ver y me saco el sombrero me parece genial porque estamos hablando de la media ¿cómo? estamos hablando de la media estamos hablando de la media de la generalidad después tener casos que de una hicieron todo o sea pero en general pasa esto esto es lo que más se ve sí 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 así que si te parece para ir cerrando respondemos entre los dos alguna pregunta que nos compartió Maru que dice si te ofrecen otro puesto inferior al que querés que muchas veces pasa ¿qué es correcto decir que si vas escalando de a poco o decir que no? así los recursos humanos ven tu seguridad en cuanto a lo que querés yo en este caso es un poquito lo que charlábamos recién Palo ¿so te parece algo de está bien yo previamente ya identifiqué también qué es lo que quiero en cuanto al nivel laboral si estoy en un nuevo empleo ya identifico cuál es el cambio que quiero hacer o si no estoy trabajando actualmente bueno cuál es el empleo que me gustaría tener si nosotros en lo que es la descripción del puesto al momento de postularnos nos dicen una cosa y después previamente en la entrevista mejor dicho perdón ya en la realidad de entrevista nos comentan otra cosa y bueno es una evaluación que tenemos que tener lo que yo siempre sugiero es que no se dé en ese momento una respuesta sino que se puedan ir de la entrevista con total cordialidad esto de bueno te puedo pasar un feedback en esta semana lo voy a pensar porque bueno tenía otra idea diferente a cómo iba a ser el puesto y las tareas me gustaría poder darte una respuesta desde esta oferta concreta ¿qué te parece? entonces desde ahí nos pensamos en casa tranquilos luego al vamos y damos respuesta eso es lo que sucede lo único que puedo agregar a eso es en el caso de que yo me esté subvalorando ¿no? como que de alguna manera o estoy apostando porque soy un postulador serial a cualquier puesto y mi criterio de realidad está fallando un poco o puede darse al revés que en la entrevista me tire yo para abajo como hablábamos antes por alguna jugada mental que en ese momento por quizás desconocerme en algunos aspectos míos algunos puntos ciegos o no trabajarme interiormente puede darse que con conductas con el lenguaje no verbal con palabras metiendo a tirar hacia abajo y en realidad por el puesto no es muy disímil pero yo me estoy tirando para abajo entonces ahí lo que me preguntaría es ¿qué está pasando con mi autopercepción? con mi estima personal a la hora de ir a conquistar algo que quiero en este caso es un trabajo puede ser otra cosa entonces lo pensaría desde ahí desde el lado emocional bien y también esto de tener en cuenta que porque también se pone en juego esto uy bueno pero si no hay una respuesta ahora van a pensar o si no digo el salario que me gustaría van a pensar empezar a sacar ese cassette de van a pensar que si no digo esto a ver son personas que también han pasado por el escenario de entrevista escuchan varios candidatos por día entonces poder es muy válido y hasta diría bastante sabio esto decir bueno mira me podés dejar un tiempo para pensar entre hoy y mañana entre esta semana te doy respuesta y también poder hacer todo este proceso corto porque a veces hay días nada más en el medio de hacer esa revisión ya sea emocional de expectativas y demás así que desde ese lado sí comparto y bueno para ir haciendo como un cierre una conclusión de esto que estuvimos hablando es muy importante que uno pueda tener la posibilidad de preguntarse de qué quiere trabajar el resto de su vida no es una pregunta que solamente se lo pueden hacer los existenciales ¿no? como una pregunta filosófica no es una pregunta importante vos vas pensémoslo prácticamente concretamente vos vas a invertir un montón de horas trabajando de algo bueno hay veces que las situaciones de la vida te obligan a hacerlo igual y soy el primero que dice hacelo igual pero anda pensando una manera de hacer una transición o un traspaso pero si nunca me lo pregunto porque por ahí no quiero salir de esa zona cómoda pero me sigo quejando recordemos que la queja inhibe cualquier tipo de posibilidad de acción entonces bueno ¿hacia dónde quiero ir? ¿quiero ir a este lado? ¿a este camino? ¿quiero ir al otro? ¿cómo tomo las decisiones? ¿lo tomo en base a el miedo que sería lo impulsivo las emociones? ¿lo tomo en base a la información que sería lo funcional correcto? ¿lo tomo en base a lo evitativo? entonces es importante el autoconocimiento y el gobernar nuestras propias emociones para poner objetividad cuando hablamos de objetividad básicamente hablamos de poner reflexión al momento de tomar una decisión que puede ser interior ¿busco trabajo o no busco trabajo? y si no estoy pudiendo buscar trabajo pero me quiero ir de ese lugar bueno hacer un recorrido interno de qué me está pasando qué emoción está bloqueando que puede hacer eso ¿no? al menos desde el lado emocional obviamente que si uno se mete desde el lado existencial es mucho más profundo la misión en la vida los dones que uno trae aquellas habilidades que uno puede poner al servicio de los demás y que lo desempeña a través de un trabajo que una carrera universitaria no determina el trabajo que tengas que hacer y tenemos ejemplos de personas como por ejemplo Steve Jobs que te puede gustar o no pero que no terminó su carrera universitaria o que hacía las materias que te gustaba y fundó el monstruo que es Apple entonces hay un montón de situaciones que pueden ser mucho más profundas que solamente observarlos del lado de la entrevista o no pero que la entrevista y todo lo que estuvimos hablando es clave y puntual a la hora de una búsqueda o a la hora de un traspaso o a la hora de pensar esta dinámica de trabajo no me cierra quiero ser más libre bueno nos quedan 25 segundos si, si no, seguro que genial también haber podido compartir estas herramientas sobre todo para los que estén en búsqueda laboral o a nivel también más personal ¿no? esto de bueno que hay posibilidad también de que uno pueda trabajar de lo que le gusta inclusive estando en relación de